El Ministerio de Obras Públicas informó el aumento del presupuesto que está programado para este 2024 en la región de Antofagasta, el cual supera los 200.000 millones de pesos financiados con la Ley de Presupuesto y la Inyección de Recursos Sectoriales Extra, gestionados desde el Gobierno Regional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la PDI y Carabineros. Desde la Seremia de Obras Públicas de la región, explicaron que el presupuesto 2024 fue elaborado con el objetivo de potenciar el crecimiento de la región, mediante la planificación y formulación de iniciativas por parte del Ministerio de Obras Públicas. El presupuesto que resulta un desafío importante para este Ministerio durante el año, está compuesto por dos principales ítems. El gran porcentaje del orden de 174.000 millones corresponde a lo que nosotros denominamos el sectorial, que son fondos propios, que están destinados, como les decía, a esta extensa cartera. Pero también somos co-ayudantes en el desarrollo de iniciativas de otros sectores. Somos unidad técnica del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, desarrollamos obras para Carabineros, para la PDI y, por supuesto, para uno de nuestros principales aliados en la región, como lo es el Gobierno Regional. En tanto, las iniciativas que están prontas a iniciar, se destaca en el mejoramiento de la Ruta 23CH entre Calama y San Pedro de Atacama, el mejoramiento de las rutas B385, B367 y B355 en la localidad de Peine, además de la reposición de la Ruta 5 en el sector entre Crucero e Iberia, y la ampliación del alumbrado público en el eje Circunvalción de Calama, además de la reposición de la Primera Comisaría de Carabineros de Calama. Estamos destacando una serie de iniciativas que van desde el borde costero hasta las comunidades del interior de la Torloa, también del sector de San Pedro de Atacama. Tenemos obras viales importantes en la Ruta 23, en la Ruta 24, en la Ruta 27, tenemos obras en desarrollo ya en la Ruta 1, tenemos obras que van a ir en directo beneficio de los pescadores en caletas, paseos, también tenemos el desarrollo de obras aeroportuarias que dicen relación con el mejoramiento tanto de los aeropuertos de Antofagasta y Calama, pero además la inclusión de desarrollo de sectores de puntos de mozada para helicópteros en distintas comunas que hoy día no cuentan, y que el día de mañana van a haber facilitado el acceso en caso de urgencias o emergencias. La mayor inversión durante el 2024 será ejecutada por la Dirección de Vialidad con un presupuesto que bordea los 110.000 millones de pesos, de los cuales más de 100.000 provienen del financiamiento sectorial, destacando el mejoramiento del estándar para las rutas del corredor bioceánico en su paso por la región. Además, la lista continúa con la Dirección de Arquitectura que presenta un presupuesto superior a los 15.000 millones de pesos, aportados en su mayoría por recursos extrasectoriales, obras hidráulicas, servicios sanitarios y la dirección de aeropuertos, y busca mejorar las infraestructuras de la región, la comuna y el Alto Erloa.